de la parroquia de San Juan de Santa Rosa fue uno de los sectores afectados por motivo de las lluvias. Acá su vía principal se hundió, lo que hizo imposible poder transitar por este lugar. Igualmente las lluvias que se presentaron acá en la ciudad de Ambato hizo que el centro comercial ferroviario se inundara. Alrededor de un metro había subido el agua, por lo que puso en alerta a los comerciantes quienes tuvieron que tumbar una pared para que el agua tuviera lugar por donde desfogarse. Y finalmente estaremos hablando sobre un accidente de tránsito que se presentó en el sector de la Magdalena. Acá pues es el tercer accidente de tránsito que se presenta en el mismo lugar, pero en esta ocasión pues lamentablemente hubieron dos pérdidas humanas, quienes murieron calcinados. Son sobre estos dos de noticias lamentables que vamos a darles a conocer el día de hoy, así que acompáñennos. Nosotros aquí vamos a hacer nuestra primera pausa para luego regresar y darles a conocer a ustedes estos temas. No hay motivo para estar vivo más poderoso que el de verte sonreír. La escuela de formación de choferes profesionales de Cotopaxi invita a la ciudadanía a inscribirse en el curso de capacitación para choferes profesionales a iniciarse el 5 de junio del 2021. Las matrículas comenzarán el 5 de abril. Mayor información en la Secretaría de la Escuela ubicada en La Quijano y Ordoñez, frente al Mercado La Merced, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Requisitos. Ser mayor de edad. Copia de los documentos personales notariado. Cédula, papeleta de votación y tipo de sangre de la Cruz Roja. Copia notariada del título de bachiller o certificado de haber aprobado el primer año de bachillerato. Cuarto curso de colegio. Certificado de antecedentes penales. Cuatro fotos a color tamaño carnet. Desde los cielos se contempla el manto blanco que el frío provoca, mientras la calidez de la gente abriga nuestros anhelos de progreso. Tierra de mujeres y hombres que día a día trabajan por un mejor porvenir. Desde cada uno de nuestros despacios, continuaremos aportando al progreso de nuestra provincia. En sus 170 años de provincialización, rindo homenaje a Cotopaxi. Existe un hermoso lugar en el centro del mundo, mi bella provincia de Cotopaxi. La compañía de taxis Yudiexpress saluda a Cotopaxi al celebrar un aniversario más de provincialización. Pone a vuestra disposición sus modernas y cómodas unidades, brindando un servicio de calidad y seguridad en esta época de pandemia. La hermosa llanura de provincia. Lo ora la provincia de Cotopaxi al celebrar sus 170 años de provincialización. Patriotas, cuna y ambiente. Cotopaxi, provincia sutil. Al oriente del conjunto habitacional La Calerita. Tras la casa de hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erupción del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael, zona con permiso municipal para construcción de viviendas, a tres minutos del mercado mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad, con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas, entrega de escrituras inmediata, comunícate ahora al 0992042869. Invierte sin temor. Urbanización San Rafael. Tu futuro comienza aquí. Cotopaxi, tierra de mujeres y hombres trabajadores. Rindo homenaje a la provincia en sus 170 años de provincialización. Un saludo fraterno a todos los ciudadanos de Cotopaxi, de parte del asambleísta Jaime Olivo. Gracias por continuar con nosotros, esto es Tunguragua al aire. Y las cámaras de nuestro programa acudieron hasta la parroquia de Santa Rosa, específicamente pues hasta el sector de Yaculoma, en donde se daba a conocer que por el motivo de las lluvias, parte de la vía se había inundado, lo que ocasionó que el transporte que se dirige, especialmente pues por ese sector, no tenga por dónde movilizarse, en lo que puso alerta a las principales autoridades, y especialmente a quienes a diario se movilizan por este sector. Cuéntenos, ¿qué ha pasado por aquí? ¿Vemos una dificultad aquí en la carretera? Sí, sí es verdad, pero esta dificultad que nos está causando ahorita esto de la carretera es sobre el desborde del agua de la canalización. La canalización no le abastece para los 80 usuarios que llevan el agua aquí. Entonces nosotros le hemos pedido muy comodamente a los señores del agua que por favor nos ayuden con el amplio de la canalización, porque los señores traen mucha agua y se nos comienza a desbordar, porque ya le digo, el canal no abastece. Entonces, como tenemos recién acabada una obra de acantarillado, entonces el agua se nos comienza a filtrar por los bordes de la acequia. ¿Y esto se discusó más con la lluvia? Exacto, y entonces como comienza a llover, vienen unos dos bordes del agua de arriba de las acequias, entonces el paradero del agua es aquí. Entonces no tenemos el agua que se recorra para ningún lado, porque no tenemos, usted lo sabe muy bien, no tenemos veredas y no tenemos tampoco canales para que recorra el agua. Entonces mi pedido, el aguacero está muy grave y también, como ya le digo, tenemos sequias que no abastece el agua, entonces se desborda el agua y el paradero es en esta parte, en esta pampita, justamente en esto se para el agua. Desde hace unos 15 días está taponado esta parte del alcantarillado, entonces donde está traiendo muchos problemas a todo el sectorcito, a todo el barrio de acá, del sector de San Pablo abajo. Como usted tiene conocimiento, usted vino viendo, también ahí hay niños, están afectados niños, personas de la tercera edad, también hay las personas que están enfermas, están con cáncer, se hacen sus quimioterapias, entonces ese problema y emana olores muy fuertes. Entonces eso es lo que quisiéramos pedir a nombre de toda la comunidad y de acá del barrio, del sectorcito de acá de San Pablo abajo, que por favor, a quien corresponda, cualquiera de las autoridades eminentes, que por favor nos apoyen en esto, porque esto es una contaminación bastante grande, donde luego no quisiéramos lamentar a lo mejor la contaminación o que haya, que se enfermen, luego lamentar a lo mejor una muerte, una infección. ¿Todo esto se agravó por la cuestión de las lluvias del día de ayer? No, claro que está ya por las lluvias, también está afectando, pero también esto del alcantarillado, también ya hace, como le dije, hace 15 días, no sé si es un taponamiento o qué es lo que pasa, pero ahora con la lluvia está esto peor. Entonces también, bueno, quiero también agradecer a acá, a Andréita, que es Tenienta Política de aquí de la Parroquia de Santa Rosa, gracias por atender, gracias por estar pendiente siempre de las comunidades, entonces así el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, podremos salvar muchas vidas, porque esto es salvar vidas. ¿Qué es lo que piden ustedes inmediatamente? Inmediatamente que nos vengan y nos ayuden arreglando esto de que está taponado el alcantarillado, y si es posible también, como usted viene viendo esta calle, sería bueno para ver si empatan el alcantarillado de ahí, de la esquina donde está ese taponamiento, donde está emanando estas aguas, acá a la esquina de la comunidad del Quinche, porque por acá, en este tramito, también pasa el alcantarillado, y fuera bueno es porque eso fuera una solución bastante muy buena. Aquí también tuvimos la oportunidad de dialogar con la Teniente Político, Andrea Tuaza, que nos daba a conocer sobre los trabajos que están realizados ellos como autoridades, pues manifiestan que cada que hay lluvias, lamentablemente las afectaciones, especialmente en el sector de Yaculoma, son constantes, lo que tiene que ver al hundimiento de vías, igualmente parece que las alcantarillas que están funcionando en este sector no son suficientemente grandes, lo que afecta y hace que las aguas lluvias se desborden, ocasionando que estas aguas ingresen a algunas viviendas y también causen daños a los terrenos en donde tienen los sembríos. Correcto, lamentablemente hemos visto que la calle que nos conduce a Yaculoma, San Pablo, también se encuentra cediendo, aquí en el sector de San Pablo, también hemos visto que ya existía un malestar en el alcantarillado y esto de las lluvias constantes también ha ocasionado un daño peor. Esta situación, el fuerte temporal ha hecho que se empeoren las circunstancias aquí en Santa Rosa. Correcto, lamentablemente hemos tenido trabajos que no han sido, considero yo, bien realizados en lo que significa compactación de la vía y eso es lo que está en varios sectores de la parroquia cediendo las vías. Aquí, en cambio, el alcantarillado, el que se haya tal vez obstruido, el alcantarillado está produciendo esta contaminación. Debemos ser conscientes que la lluvia trae muchos problemas y estos problemas son los que está acarreando aquí en el sector de San Pablo. ¿Cuáles son los trabajos que se van a encaminar con relación a solucionar estos inconvenientes? Directamente se va a hacer la gestión con EMAPA para que ellos vengan a hacer una limpieza del alcantarillado y tratar de hablar con el GAT para que emita un presupuesto directamente para esta vía que a pesar de ser de tercer orden es muy necesaria. Son familias enteras las que transitan por aquí y no pueden estar a expensas de que cada vez que llueva o cada vez que se tape el alcantarillado tengan que pasar por esta contaminación. Yaculoma, entendemos que incluso ya el gobierno provincial parece que va a actuar, ¿no? Correcto. El día de ahora ya estuvo por ahí, por el sector entonces nos manifestaron que aproximadamente unas dos horas ellos llegaban con la maquinaria para realizar los trabajos pertinentes. ¿Y la situación de viviendas, cultivos, tal vez, afectados por las lluvias? No, aún no. Pero si es que no actuamos pronto vamos a tener que lamentar la pérdida de cultivos y tal vez hasta de animales. En lo que tiene que ver pues al sector de Yaculoma los moradores hoy lo único que esperan es que las autoridades del sector les echen una mano mejorando el sistema de alcantarillado ya que por muchas ocasiones pues cuando hay lluvias constantes este se desborda y afecta constantemente pues a la vía hundiéndolas incluso pues las aguas hervidas ingresan a algunas casas y también afectan a los cultivos que tienen en el lugar. Es por eso que hoy hacen un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y traten de mejorar el sistema de alcantarillado en este sector. Es momento de hacer una nueva pausa para luego regresar y darles a conocer a ustedes en cambio sobre las afectaciones que ocurrieron en el Centro Comercial Ferroviario. Que no hay motivo para estar vivo Más poderoso que el de verte sonreír Que yo te sigo si estás conmigo Compartiremos lo que queda por venir La Escuela de Formación de Choferes Profesionales de Cotopaxi invita a la ciudadanía a inscribirse en el curso de capacitación para choferes profesionales a iniciarse el 5 de junio del 2021. Las matrículas comenzarán el 5 de abril. Mayor información en la Secretaría de la Escuela ubicada en La Quijano y Ordoñez frente al Mercado La Merced de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Requisitos Ser mayor de edad Copia de los documentos personales notariado Cédula, papeleta de votación y tipo de sangre de la Cruz Roja Copia notariada del título de bachiller o certificado de haber aprobado el primer año de bachillerato Cuarto curso de colegio Certificado de antecedentes penales Cuatro fotos a color tamaño carnet Doctor Roosevelt Dicaz Endara Director General Administrativo Desde los cielos se contempla el manto blanco que el frío provoca mientras la calidez de la gente abriga nuestros anhelos de progreso Tierra de mujeres y hombres que día a día trabajan por un mejor porvenir Desde cada uno de nuestros despacios continuaremos aportando al progreso de nuestra provincia En sus 170 años de provincialización rindo homenaje a Cotopaxi Existe un hermoso lugar en el centro del mundo mi bella provincia de Cotopaxi La compañía de taxis Judy Express saluda a Cotopaxi al celebrar un aniversario más de provincialización Pone a vuestra disposición sus modernas y cómodas unidades brindando un servicio de calidad y seguridad en esta época de pandemia Lo ora la provincia de Cotopaxi al celebrar sus 170 años de provincialización Al oriente del conjunto habitacional La Calerita Tras la casa de hacienda La Calera declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erosión del volcán Cotopaxi del año 1877 se encuentra la urbanización San Rafael zona con permiso municipal para construcción de viviendas a 3 minutos del mercado mayorista donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad con lotes desde 300 metros cuadrados cableado subterráneo áreas verdes y recreativas entrega de escrituras inmediata comunícate ahora al 0992-0428-69 Invierte sin temor Urbanización San Rafael Tu futuro comienza aquí La hermosa llanura de provincia de provincia sus hijos le van Al cumplirse 170 años de provincialización a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cotopaxi quiero brindar mi saludo efusivo y desear que todos los deseos y que nuestros ciudadanos y ciudadanas quienes nos representan como administradores de la misma hagan lo mejor por el desarrollo y progreso de la misma Lord en su aniversario es el deseo más grande de quien les habla doctor Carlos Miranda ex concejal del gas municipal de Cantola Atacunga abogado en el libre ejercicio profesional Al mundo y adiós La Atacunga sin basura renace con cultura 100 contenedores nuevos con capacidad de 2.400 litros se integran al sistema de recolección contenerizada su imagen con mensajes de conciencia ambiental facilita la integración total en las calles plazas y mercados de la ciudad cuida los bienes públicos recuerda coloca tus desechos en fundas plásticas cerradas no viertas líquidos no deposites escombros dentro del contenedor con tu compromiso podemos mantener limpia nuestra ciudad La Atacunga renace EPAGAL 365 días junto a ti Gracias por continuar con nosotros esto es Tunguragua al aire y en esta ocasión pues las cámaras de nuestro programa llegaron hasta el centro comercial ferroviario de acá en la ciudad de Ambato en donde por motivo de las lluvias este sector se inundó pues nos manifestaban que por motivo de las lluvias el agua del piso subió siquiera un metro lo que puso en alerta a los comerciantes del centro comercial ellos pues manifiestan que para poder evacuar el agua tuvieron que tumbar una pared que conlinda con el sistema ferroviario acá de la ciudad de Ambato para que el agua pues pueda salir y desbordarse por ese sector ya que la mayoría de agua entró hasta sus locales luego la lluvia entonces de un rato al otro no hubo como hacer nada y se acumula el agua entonces como vieron más o menos metros cincuenta el agua subió porque no hay a donde desfogar justo teníamos la pared en este lado y que es lo que los compañeros hicieron rompieron la pared para poder el agua que baje el nivel porque no había donde desfogar los sifones de aquí son muy pequeños y no dese cuenta que el que el agua viene de toda la avenida Ceballos y como es bajada a donde viene acá y y la avenida Ceballos baja de toda la parte alta de la ciudad claro entonces a donde tiene que ir el agua viene totalmente todo viene acá y a donde desfogar no tiene entonces la pared que nos hicieron aquí tuvimos que romper para que el agua pueda pueda desfogar un poco y baje el nivel porque si no había más pérdidas económicas ahorita mismo estamos con tremendas pérdidas económicas claro mucha mercadería mucha mercadería se mojó claro mucha mercadería se perdió por esta inundación claro que ya nos pasó veces pasadas pero el municipio nunca hace nada no tenemos autoridades la verdad que se ha hecho el pedido claro que ya está hecho los estudios pero recién en tres meses van a empezar a trabajar en hacer esas labores entonces creo que la municipalidad también se ha atrasado un poco en esa situación entendemos la desfogar es muy importante en este momento imagínese hay inspectores aquí del municipio que vinieron enojados molestos a decir que porque han roto la pared vea o sea los compañeros que tuvieron que hacer romper la pared para tratar de bajar el nivel del agua si no había más pérdidas económicas ¿cómo rompieron la pared? se trató la forma de buscar combos tratar de buscar martillos igual esas canaletas que protegen los candados con eso también se trató de de impulsar de golpear para que la pared se caiga y poder desfogar el agua porque si no era demasiado ¿cuántos puestos fueron afectados? no la mayoría de puestos de por aquí o sea es todo este sector que viene el agua y busca donde desfogar y no hay donde imagínese ese sector de ahí la parte de atrás o sea y la parte de ese lado también se afectó porque el agua estaba demasiado alta desesperante podríamos decir así porque el agua comenzó a subir en cinco minutos esto parecía un río lo que nos tocó a nosotros es meternos con ropa como sea acogimos todos estos tubos que habían por ahí a tratar de romper las paredes para poder de cuento que a mí me subió el agua hasta aquí se me mojó todo el celular se me dañó todo se dañó porque no la única opción era romper la pared para poder a nuestros compañeros que están ahí se les metió el agua todito a mí en el puesto me subió el agua adentro se me dañó toda la mercadería que está en la parte del piso todo está dañado no es solo agua es agua servida que viene agua sucia ese es el problema ¿cuánto tiempo fueron los afectados directamente? directamente en este sector toda esta parte de aquí para arriba ha sido el agua y se metió el agua serán unos quince puestos las pérdidas si son consideradas exactamente en la parte del frente no se metió el agua pero se dañaron las canaletas colapsaron porque no aguantó el granizo partó pero estaba demasiado el agua hasta medio cuerpo y mi mercadería se dañó y la mercadería de los vecinos de todo se jodió aquí las cosas que se venden ¿cuánto de pérdida más no es tiene usted don? bueno me va a hacer siquiera unos 500 dolaritos pero de todas maneras ya es pérdida para un pobre que no se tiene tengo la ropa dañada yo vivo en el techo propio ¿se le mojó con lodo incluso? bueno se mojó todo y se fue a algunos bancos con lodo todo fue un desastre prácticamente estamos abandonados por las autoridades yo quisiera que las autoridades vengan y que hagan unos buenos sifones para que el agua vaya y no quede aquí como piscina así es señor Pedredista bueno fue como una nube una nube blanca después ya cayó granizada y fue un torrancial aguacero fue terrible ya nos asustamos porque hasta la luz se fue aquí todo el ferroviario se fue la luz y nos asustamos prácticamente de uno que no sabemos qué hacer se podría decir que a fortuna fuente fue en el día cuando estuvieron aquí porque la tempestad fue a las 2 de la tarde hasta las 4 yo voy alzando mis cositas llevando para ir a lavar y cerrando mi localcito me fui a mi casa aquí también tuvimos la oportunidad de dialogar con don Wilson Quisituña quien lamentablemente pues por motivo de las lluvias perdió una gran cantidad de su mercadería él manifiesta que la pérdida suma unos 20 mil dólares en cada invierno y las autoridades no nos dan oídos porque realmente esto sucede los señores administradores aquí ni siquiera pasan en el mercado porque no saben lo que estamos viviendo nosotros realmente yo pido al señor alcalde encarecidamente somos padres de familia que nos ayude poniendo un drenaje un cerramiento de rejas nomás aquí para que el agua se despoque cada año tengo estos inconvenientes señor periodista cada año realmente tengo hoy día tengo más de unas tres mil prendas dañadas que me inundó todito mi señor realmente hasta por aquí mi jefe todito estas perchas todito se dañó todito la mercadería de adentro se dañó mi jefe tengo ya en la casa en bodega realmente está dañado ya le digo más de tres mil prendas son las que me están dañadas pensábamos reactivar en esta crisis que estamos viviendo pero nos pasa esta desgracia mi señor no le culpo tanto a las autoridades pero sí la negligencia que ellos deben ya pasa año tras año deben venir a hacer algún tipo de trabajo algún drenaje este cerramiento de pared no nos beneficia nada aquí tiene que ser un cerramiento solamente de rejas mi señor señor periodista quiero que por sus medios de canales que entiende el señor alcalde que aquí sea un cerramiento solamente de rejas mi jefe igualmente pues manifiestan que las pérdidas al momento son grandes en lo que tiene que ver a su mercadería ya que muchas de ellas se perdió hoy esperan también pues que el invierno acá en el centro del país baje un poco y las lluvias pues no caigan como ha estado cayendo en estos días anteriores es momento de hacer una nueva pausa para luego regresar y darles a conocer a ustedes otro tema ya regresamos nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta un color que es la esperanza de un mañana mejor que no hay motivo para estar vivo más poderoso que el de verte sonreír que yo te sigo si estás conmigo compartiremos lo que queda por venir la escuela de formación de choferes profesionales de Cotopaxi invita a la ciudadanía a inscribirse en el curso de capacitación para choferes profesionales a iniciarse el 5 de junio del 2021 las matrículas comenzarán el 5 de abril mayor información en la secretaría de la escuela ubicada en la Quijano y Ordoñez frente al mercado La Merced de 8 de la mañana a 5 de la tarde requisitos ser mayor de edad copia de los documentos personales notariado cédula, papeleta de votación y tipo de sangre de la Cruz Roja copia notariada del título de bachiller o certificado de haber aprobado el primer año de bachillerato cuarto curso de colegio certificado de antecedentes penales cuatro fotos a color tamaño carnet Dr. Roosevelt Dicasa Endara Director General Administrativo Desde los cielos se contempla el manto blanco que el frío provoca mientras la calidez de la gente abriga nuestros anhelos de progreso Tierra de mujeres y hombres que día a día trabajan por un mejor porvenir Desde cada uno de nuestros despacios continuaremos aportando al progreso de nuestra provincia En sus 170 años de provincialización rindo homenaje a Cotopaxi Cotopaxi Tierra de mujeres y hombres trabajadores rindo homenaje a la provincia en sus 170 años de provincialización Un saludo fraterno a todos los ciudadanos de Cotopaxi de parte del asambleísta Jaime Olivo En el mundo no hay otro volcán La hermosa llanura de provincia De provincia sus hijos le van Al cumplirse 170 años de provincialización a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cotopaxi quiero brindar mi saludo efusivo y desear que todos los deseos y que nuestros ciudadanos y ciudadanas quienes nos representan como administradores de la misma hagan lo mejor por el desarrollo y progreso de la misma Lor en su aniversario es el deseo más grande de quien les habla doctor Carlos Miranda ex concejal del gas municipal de Cantola Atacunga abogado en el libre ejercicio profesional peluditos al cielo si ves un peludito muerto en el espacio público contáctanos a nuestras redes sociales epagalatacunga y nosotros nos encargaremos de darle un descanso digno por su amor incondicional Atacunga renace limpia gracias por continuar con nosotros esto es Tunguragua al aire y en esta ocasión hablaremos de un accidente de tránsito que se presentó en el sector de la Magdalena por tercera ocasión el hecho pues nos daba a conocer ocurrió en horas de la madrugada al parecer este vehículo venía cargado con alcohol etílico desde la ciudad de Guayaquil con rumbo a Quito pero parece que el GPS que estaba dirigiéndolo pues les condujo por esta vía que es bastante empinada para dar al sector de la Manolita Sáenz aquí pues en esta vía parece que hubo la pérdida de frenos y lamentablemente pues bajó a una velocidad lo que ocasionó que se estrellara contra una vivienda y producto de esto hizo que este vehículo se estrellara y sus dos ocupantes lamentablemente pues fallecieran aquí tuvimos la oportunidad de dialogar con algunos vecinos quienes pues nos dan a conocer que igualmente se vieron afectadas ya que cuando ellos se despertaron salieron a ver parecía pues manifiestan que parecía un infierno ya que también se vieron afectadas otras viviendas y algunos vehículos bueno nosotros estábamos como costumbre dormidos sentimos una fuerte explosión cuando salimos a ver esta calle era totalmente en llamas totalmente todita esta calle y que era una barriga y algo más subí a la terraza en mi casa y estaba encendiendo mi carro y ahí en la terraza tenía que yo botar agua para apagarme la parte trasera del vehículo que estaba encendiado y era totalmente era un como ves un infierno aquí todita las líneas de los teléfonos de la energía iléctrica totalmente era encendiado totalmente esto era pero terrible entonces que nosotros era un asusto y como a mi sabiduría digo llama al 911 rápido llámale llámale mientras yo trataba de apagar el incendio de unos a otros hicieron de ayudarse y ya se apagó el fuego y después ya llegó a los bomberos y de ahí esta casa era totalmente encendiada por dentro y por fuera ¿qué es lo que se sabe del carro? ¿bajó sin frenos? no sé cómo será eso será que se han ido a los frenos o no sé pero ha bajado después de esta bajada que es del cementerio y por ahí mismo han bajado los cargos anteriores igual el accidente anterior que hubo por ahí mismo entonces eso yo les rogaría a los señores autoridades que por favor en la parte de arriba en el ingreso ya pongan prohibido el ingreso de vehículos pesados aquí también tuvimos la oportunidad de dialogar con el señor Johnny Torres quien es propietario de la vivienda afectada lamentablemente pues el vehículo chocó contra esta vivienda y explotó y hizo que pues la mayoría de sus enseres se quemaran al momento pues dentro de la vivienda se encontraban sus dos hijos quienes por motivo del golpe y al ver las llamas pues se pusieron en alerta y tuvieron que salir y huir de las llamas por la terraza hacia la terraza de los otros vecinos para poder buscar ayuda si lamentablemente tenemos una vía que le pusieron asfalto y se hizo una carretera del peligro es el tercer accidente y ahora me tocó a mi a mi casa que se acaba de quemar completamente nos quedamos sin absolutamente nada estuvo en su domicilio que es lo que le comentaron que es lo que sucedió bueno yo soy médico estaba de guardia en el hospital del IE Zambato aquí y mis hijos se quedaron en la noche acá en la casa a la madrugada me llamaron que se está incendiando la casa y al venir me encuentro con esta novedad del camión metido en la casa por suerte mis hijos están bien han logrado salir por la terraza del vecino pero ustedes como ven la magnitud del daño es bastante grande y obviamente nos quedamos sin nada de lo que teníamos dentro de la casa información valiosa de nuestros computadores que se quemaron totalmente prácticamente ustedes se quedaron sin nada solo con lo que llevan puesto si desgraciadamente así es cuando pasa la desgracia nos toca levantarnos de las cenizas otra vez aquí también tuvimos la oportunidad de dialogar con el mayor Patricio Campaña quien es jefe de la unidad de accidentologías de Tunguragua quien nos da mayores detalles de como posiblemente habría ocurrido este accidente bueno en la intercesión de la avenida Manuelita Sáenz y Manuel Pérez Paz Niño se produjo un accidente de tránsito de tipología pérdida de carril de circulación estrellamiento volgamiento e incineración de un vehículo de una propiedad privada como consecuencias hubo dos personas fallecidas daños materiales en la propiedad pública en la propiedad privada y en los vehículos dentro de los vehículos se encuentran inmersos un vehículo marca Hyundai de placas Guayaquil un Jeep Gran Vitara de placas Tunguragua y un automóvil Volkswagen de placas Pichincha los vehículos van a ser trasladados a los patios de retención vehicular del GATMA y los dos cuerpos que encontraron en el interior del camión son trasladados hasta medicina legal para los trámites pertinentes ¿Qué es lo que se conoce de los que estaban en el automotor? Bueno, dentro del interior del automotor se encontraban dos personas de sexo masculino de nombres Hugo A y Henry M los mismos que se encontraban incinerados sus cuerpos en el interior de la cabina se encontraron dos cédulas que vamos a determinar si es que son de los que se encontraban en el interior del camión ¿Qué es lo que se transportaba el camión? Bueno, eso se tocaría determinar una vez que se le hicieron las investigaciones el cuerpo de bomberos apagó el incendio y ellos darán las respectivas experticias para determinar cuál fue la causa por la que se produjo el incendio ¿Parece que bajó por esta cuesta en lo que siempre parece que es bien conflictiva? Sí, efectivamente la Manolita Pérez Pazmiño es una pendiente pronunciada bajaba el camión por esa intersección ahí es lo que pierde el control físico del móvil se impacta contra un árbol se impacta contra un poste de alumbrado público y finalmente contra el domicilio del señor Johnny T ¿Qué es lo que posiblemente podría haber causado que se incendiera el carro? Bueno, eso se determinará a través de las experticias necesarias que se lo coordinará a través de Fiscalía para determinar las causas del accidente de tránsito y las circunstancias del accidente de tránsito Ahora, ¿cuál sería el consejo alguna advertencia para los conductores que circulan diariamente por acá? Bueno, efectivamente tocaría determinar primero de dónde venía el camión pero siempre en los vehículos de transporte pesado se recomienda hacer buen uso del freno no recalentar los frenos y por favor tratar de ver especialmente en el ingreso a las ciudades no tomar curvas tan pronunciadas especialmente cuando vienen cargados material pesado nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta un color que es la esperanza de un mañana mejor que no hay motivo para estar vivo más poderoso que el de verte sonreír que yo te sigo si estás conmigo compartiremos lo que queda por venir existe un hermoso lugar en el centro del mundo mi bella provincia de Cotopaxi la compañía de taxis Judy Express saluda a Cotopaxi al celebrar un aniversario más de provincialización pone a vuestra disposición sus modernas y cómodas unidades brindando un servicio de calidad y seguridad en esta época de pandemia lo ora la provincia de Cotopaxi al celebrar sus 170 años de provincialización al oriente del conjunto habitacional La Calerita tras la casa de Hacienda La Calera declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erupción del volcán Cotopaxi del año 1877 se encuentra la urbanización San Rafael zona con permiso municipal para construcción de viviendas a tres minutos del mercado mayorista donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad con lotes con lotes desde 300 metros cuadrados cableado subterráneo áreas verdes y recreativas entrega de escrituras inmediata comunícate ahora al 0992 0428 69 invierte sin temor urbanización San Rafael tu futuro comienza aquí Cotopaxi tierra de mujeres y hombres trabajadores rindo homenaje a la provincia en sus 170 años de provincialización un saludo fraterno a todos los ciudadanos de Cotopaxi de parte del asambleísta Jaime Olivo al cumplirse 170 años de provincialización a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cotopaxi quiero brindar mi saludo efusivo y desear que todos los deseos y que nuestros ciudadanos y ciudadanas quienes nos representan como administradores de la misma hagan lo mejor por el desarrollo y progreso de la misma Lord en su aniversario es el deseo más grande de quien les habla doctor Carlos Miranda ex concejal del GAR municipal de Cantola Tacunga abogado en el libre ejercicio profesional La Tacunga sin basura renace con cultura 100 contenedores nuevos con capacidad de 2.400 litros se integran al sistema de recolección contenerizada su imagen con mensajes de conciencia ambiental facilita la integración total en las calles plazas y mercados de la ciudad cuida los bienes públicos recuerda coloca tus desechos en fundas plásticas cerradas no viertas líquidos no deposites escombros dentro del contenedor con tu compromiso podemos mantener limpia nuestra ciudad La Tacunga renace EPAGAL 365 días junto a ti ¿Qué es lo que se pide a las personas que circulan por este sector lo hagan con mucha precaución? Igualmente el vehículo que lamentablemente se accidentó en estos días es un vehículo que venía desde Guayaquil con rumbo a Quito manifiestan que venía cargado con alcohol etílico lo que lamentablemente ocasionó que al momento de volcarse de chocarse con la vivienda hizo que este líquido se prendiera a fuego y lamentablemente sus dos ocupantes fallecieran Amigos televidentes muchísimas gracias por habernos acompañado nos estaremos viendo la próxima semana en otra entrega más de Tunguragua al aire hasta entonces buenas noches